Para hablar de política y de la campaña de cara a Estas PASO 20-23, para tomar contacto vía móvil en directo con Florencio Randazzo, actual diputado nacional y precandidato a vicepresidente por el espacio Hacemos por Nuestro País, que lidera Juan Schiaretti. Florencio, bienvenido. Daniela te saluda desde Junín. ¿Cómo estás? Hola, Daniela. ¿Cómo te va? Gracias por llamarme. No, por favor, a vos por esta comunicación. Bueno, a ver, contame, en principio, ya están de lleno en la campaña, ¿cómo ves este camino hacia las PASO? En relación a las tres fuerzas, ¿se podría ser que tienen más probabilidades o que están ahí presentes, estamos hablando de Bullrich, de Larreta y de Maza? Bueno, precisamente nosotros creemos que debemos crear una nueva alternativa para salir de la grieta, de este empate de debilidades que nos ha llevado a la Argentina, digamos, a la situación en la cual estamos, a niveles de inflación por encima de las que tiene el resto de los países del mundo, ya ni siquiera los países europeos, sino los países de la región. Hoy, si mirás el dato, aparece la inflación de Brasil, proyectada para este año, es 3.2 para el año, y la Argentina está teniendo entre 7 y 8 puntos mensuales. Es decir, esto no solamente evapora el poder adquisitivo del trabajador, sino que no nos permite tener un crédito hipotecario, no nos permite generar un alquiler en condiciones favorables, tanto el propietario, bueno, todos los días aumentan las cosas, no tenemos precios de referencia. La Argentina tiene 41% de pobreza. Dicho así, parece poco, ahora yo te digo, son más de 20 millones de argentinos que viven bajo la línea de pobreza. La canasta básica está en 240.000 pesos y un jubilado cobra 70.000 pesos. Bueno, nosotros pretendemos ser una alternativa a eso, una alternativa que recupere la racionalidad, el sentido común, la normalidad, un país mucho más normal. Y bueno, Juan Schiaretti expresa eso, es un gobernador con una enorme experiencia, gobierna una provincia muy importante como la provincia de Córdoba, donde se respetan las instituciones. Gente austero, que no solamente presta servicios de calidad, diríamos, cosa que también se ha perdido en la Argentina, el tema de la educación, una educación de vanguardia como la que tiene Córdoba y que sirve para que finalmente aquellos que egresan del sistema educativo puedan tener, digamos, un buen futuro, teniendo un buen trabajo, entendiendo que los trabajos también fueron modificándose de acuerdo a los grandes cambios, básicamente por el ingreso de las tecnologías de la transformación. Un Estado que finalmente también se complemente con el sector privado, generando condiciones para el sector privado, no viendo un enemigo en el sector privado. Y un Estado que finalmente, como en Córdoba, haya generado obras importantes de infraestructura para darle competitividad a la economía. Esas obras van desde 3.000 kilómetros de gasoducto, como hizo la ciudad de Córdoba, a darle conectividad a los 427 municipios. Empezar a plantearnos un tema que es identitario de la ciudad de Junín y que yo tengo una enorme experiencia en eso, como es el tema de la prestación de transporte del servicio ferroviario. No solamente para transporte de pasajeros, sino también para el transporte de carga. Es decir, esto que fue distintivo en la Argentina, se fue perdiendo también. En fin, nosotros pretendemos hacer una alternativa, Daniela, a esto que son estas dos grandes coaliciones, que una nos ofrece continuar con lo mismo, la fórmula más a Rossi es continuar con lo mismo, con todas estas dificultades, y quienes compiten en la paso de Juntos por el Cambio, nos ofrecen volver a un pasado que ha fracasado en la Argentina. Y lo digo con mucho respeto, podemos intentar otra cosa, sabemos que, vuelvo a repetirte, no es una tarea sencilla, que muchas veces es David contra Goliat, pero bueno, nosotros lo estamos intentando, tanto Schiaretti como Gobernador con experiencia, como quien te habla, que ha tenido una enorme experiencia, hemos tenido una enorme experiencia en la gestión, y todo lo que hemos tocado lo hemos transformado. Porque yo creo que no hay mejor forma de hacer política que gestionar. Florencio, vos considerás, entiendo, en relación a todo lo que me acabás de decir, que a esta política actual le está faltando bastante sentido común, ¿no? Totalmente. Le falta sentido común, tienen que abandonar el relato para ponerse en sintonía con lo que le está pasando al ciudadano común. La política se ha alejado de la agenda de los problemas de la sociedad. Hay que volver a hablar de la producción y del trabajo. La Argentina va a salir del grado de postración que tiene. Si genera trabajo, si se produce, no vamos a resolver el problema del país otorgando planes. Fíjate vos que el peronismo, que fue una fuerza de inclusión, terminó siendo una fuerza de asistencia a la exclusión en este gobierno. Entonces, falta sentido común, no tengas ninguna duda que todos los días nos describen en la Argentina que no vemos ninguno de nosotros, de aquellos que a diario, diríamos, hablamos con el ciudadano común y vemos las dificultades que tienen, no solamente vinculada a la inflación, a la seguridad ciudadana. Fíjate, cada día vivimos más inseguros. Cada día tenemos menos calidad en los servicios de la justicia. Debería haber una justicia que brinda, digamos, respuesta por una gestión, por resultados, para saber cuánto trabajan, de qué forma trabajan. Cuando digo la justicia, digo la salud, digo la educación, digo la seguridad, los servicios básicos que debería prestar un Estado inteligente, austero, hoy no son de la calidad que merecen los ciudadanos. ¿Vos considerás que Massa y Rossi continúan siendo Cristina, por ejemplo? Pero creo que es más que evidente lo que vos me preguntás. Massa y Rossi son parte de este gobierno. Yo, a mi criterio, a mi mirada, es la mejor caso de insistir en lo mismo y después esperar un resultado diferente. Massa es el actual ministro de Economía con una inflación de 150 puntos anuales, con 25 tipos de cambios, con restricciones para importar, porque cuando hablamos de restricciones, es importante entender que las exportaciones, digamos, en su mayoría, tienen que ver con el sistema productivo argentino. Son insumos para el sistema productivo que luego se transforman, muchas de ellas, en exportaciones. Massa es el ministro de la caída este año de la Economía, entre 3, 4 puntos del Producto Bruto Interno. Es decir, me parece que es más que evidente, porque si tienen respuesta para estos problemas, que la resuelvan ahora. ¿Por qué queremos ver una cosa cuando es tan evidente que es otra? O queremos, vuelvo a repetir, a volver a ser gobernados por Cambiemos, que está claro que ha fracasado, lo decimos con mucho respeto, porque no tenemos una mirada y un intento por hacer una cosa diferente, ofreciendo en este caso un gobernador exitoso, un hombre que ha llevado, los destinos de una provincia muy importante, a que tenga un desarrollo productivo y agropecuario muy importante, que ha sido ratificado en turnas. Hace pocos domingos atrás fue elegido un nuevo candidato para gobernar la provincia de nuestro espacio político, que es Martín Yerciola, que eso ha sido la ratificación de los éxitos de la política pública que ha llevado adelante Schiaretti. Y en el caso mío, soy de los pocos que puedo demostrar que hice cosas en el Estado, tanto en materia ferroviaria, con el Documento Nacional de Identidad, con la SUBE, con la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Entonces digo, ¿por qué no darle una oportunidad a iniciar un camino diferente en la Argentina? Que vuelvo a repetirte, el sentido común, la Argentina necesita recuperar el sentido común. ¿Qué estoy diciendo con esto? Mirá, el que no estudia, no pasa. El que delinque va a preso. Y el que no trabaja, no cobra. Mirá qué sencillo que es esto. Sí, 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 tal cual. Florencio, la última, antes de despedirte, vos hablabas de esta alternativa, de que la gente necesita una alternativa. Cambiemos, fracasó. Bueno, Fernández nos fue peor que nunca. Es la historia de nuestro país. O sea, cuando vamos a votar, vamos a votar no a favor de uno, sino en contra del otro. Y eso es realmente tristísimo. Sí, bueno, pero tenemos que aprender de esos errores. Muchas veces, digamos, el conjunto de la ciudadanía no tiene la suficiente información. Muchas veces los medios de comunicación contribuyen a acentuar la grieta y hacer aparecer como las únicas alternativas. Nosotros, como te voy a lo repetir, somos una alternativa diferente. De hecho, bueno, en Junín nos acompaña una persona muy joven que yo conozco hace muchos años, que es Rocío Giacone, que es candidata a senadora por nuestro espacio político. Nosotros pretendemos inaugurar una etapa diferente en la Argentina. Por eso digo, la posibilidad de iniciar ese camino es el próximo 13 de agosto. El 13 de agosto, digamos, lea a los juninenses que vayan a votar pensando que es posible construir un país diferente, votando una fórmula de presidente y vicepresidente diferente a la que nos ofrece la grieta. Para que en realidad podamos transitar un camino, digamos, en la cual las expectativas de futuro sean absolutamente optimistas y positivas. Muchas gracias. Un abrazo. No, gracias a vos, Daniela. Hasta luego.